La actividad educativa en Michoacán ya se restableció al 100%, afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra, quien informó que este lunes ya no hay escuelas cerradas, todas están trabajando y no hay niños sin clases por motivo del paro, lo único que sí sigue atorado son los trámites administrativos que día a día realizan cientos de personas, principalmente maestros, debido a que las oficinas de la Secretaría de Educación siguen tomadas por la CENTE. Un juez federal dictó autodeformar prisión contra 21 de los 40 integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, Michoacán, detenidos el pasado 14 de agosto y consignados en un penal en Veracruz. Se les acusa del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Los otros 19 policías comunitarios podrán obtener su libertad bajo fianza, ya que enfrentan procesos por delitos no graves. Antonio Ferreira Piñón, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, informó que se ultiman los términos de la huelga que anunciará en el próximo 2 de septiembre debido, entre otras cosas, a que la administración les adeuda 200 millones de pesos por concepto de pensiones. Durante la inauguración de la Semana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el dirigente sindical aseguró que existen muchos riesgos de trabajo para los agremiados, ya que el gobierno estatal no quiere reparar o dar mantenimientos mínimos. Oscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirmó la apertura de una delegación de la CNDH en Michoacán, misma que se suma a las 16 que hay en todo el país. Esto en respuesta al incremento de denuncias presentadas ante el organismo federal a partir de las operaciones policíacas contra grupos delictivos. Los 10 institutos tecnológicos descentralizados que permanecieron en paro de labores los días jueves 22 y viernes 23 de agosto y que recibieron el apoyo de varios subsistemas, prorrogaron el estallamiento de huelga que tenían programado para ese lunes y lo pasaron para el próximo 2 de septiembre, por lo pronto planteles reanudaron labores. Con una actividad en la que se involucró a todo el alumnado de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizó la presentación de todos los servicios y la dinámica universitaria a los 450 nuevos alumnos que ingresan este semestre. En julio de este año, la balanza comercial registró un déficit de 1.437 millones de dólares, el cual se comparará con el saldo deficitario de 409 millones de dólares en igual mes del 2012 y con el superávit de 856 millones de dólares en el mes previo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el déficit de julio es resultado de exportaciones por 32.214 millones de dólares, con un aumento anual de 6.3 por ciento y de importaciones por 33.651 millones de dólares, con un crecimiento anual de 9.6 por ciento. Miembros de la antorcha campesina bloquean la circulación en la calle Allende frente a Palacio Municipal de Morelia. Exigen una audiencia con el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Guasar TV, las noticias en breve.